Hola, ahora te quiero hablar sobre una consulta que me han hecho y me pareció interesante hacer un vídeo sobre este tema porque creo que muchos los que venimos acá cometemos a veces errores y lamentablemente nadie nos ayuda, nadie nos informa, no tenemos una buena información sobre este tema que es el venir hacia Alemania con una visa de turismo, ahora normalmente la visa de turismo tienes dos opciones, con una carta de invitación de una persona que vive acá en Europa y con una visa de turismo que es donde te vas a hospedar por tus propios medios que es en qué hotel vas a estar, cuánto tiempo vas a estar, entonces la embajada te pide la reserva ¿qué cosa es la reserva? la reserva es que tú vas a una agencia y pides de tal fecha a tal fecha voy a viajar te imprimen una hoja y con esa hoja vas a la embajada pero ahora cuál es el problema, que la reserva dura tres días y tú máximo puedes reservar tres veces entonces no puedes estar reservando, reservando, la agencia también no va a estar trabajando entre comillas gratis entonces lo más fácil para una agencia es venderte el pasaje, pero qué pasa si te lo vende y no te dan la visa lo perdiste, entonces tú tienes que tener la fecha exacta de cuándo vas a viajar y lamentablemente la reserva son tres días nada más entonces eso tienes que tener mucho cuidado, pero yo te aconsejo que no compres el pasaje ese es uno, ahora, ¿cómo es la carta de invitación? este señor cree que la carta de invitación es un papel escrito a mano o redactado en una impresora lo sacas y ya está, no, tienes que ir a un lugar donde te dan esa carta, tienes que pagar y la persona que hace la carta de invitación es responsable de ti es como un apoderado, como un garante que tiene que solventar de alguna forma tus gastos, se puede decir pero igual tú necesitas demostrar que tienes propiedades, que tienes cuenta en el banco y que vienes de turista, que tienes trabajo, que tienes familia, que tienes un auto, que tienes propiedades que hacen que tú vengas solamente de visita, como dice la visa de turismo entonces acá, número uno, no compres los pasajes número dos, ese señor me dice que le envían, porque lo compró el pasaje, mil seiscientos euros, imagínate dólares, perdón entonces me dice, pero no tengo el ticket bueno, también hay gente que tiene sus años o no tiene experiencia en un viaje no te dan un ticket, te dan una hoja donde dice ida y vuelta, tal fecha, tal conexión y listo, eso tú lo imprimes en el aeropuerto y cuando ya tú estás haciendo tu salida tu check out, check in, ahí recién te van a dar un ticket donde dice qué asiento tienes, a qué hora sale el vuelo, en qué puerta ahí recién en el aeropuerto te van a dar lo que llamamos el boleto o el ticket después me dice que se lo dan en un email, la reserva se la dan en un email y eso lo tiene que imprimir ahora, el seguro también no lo pagues tendrías que tener una buena conexión en una agencia de viajes para que te acepten todo eso como el compromiso porque hay mucha gente que también hace la reserva y después se va a otra agencia y hace perder tiempo, hay agencias que también te cobran 50 dólares por hacerte la reserva y después te lo devuelven cuando tú compras el pasaje porque también perder el tiempo, trabajar para otro y después se va a otra agencia y le hiciste trabajar y perder el tiempo a esa persona y bueno, el compromiso financiero, qué cosa es el compromiso financiero es que tú demuestres, sí o sí tienes que demostrar que tienes dinero en el banco hay gente que dice, no, me depositan 3 mil dólares ayer y hoy día me presento a la embajada no, normalmente es una carta del banco para que el banco te dé una carta tú tienes que tener mínimo 3 meses el dinero en el banco mínimo, mínimo son 2 mil, 3 mil dólares ya tiempo, entonces el banco te hace una carta diciendo que tú eres cliente del banco obviamente por ley el banco hace esa carta cuando tú tienes 2 mil, 3 mil dólares si no, no te hace la carta y te cobra un promedio de 10 dólares por hacerte esa carta eso es lo que te pide la embajada, no te pide estado financiero no te pide cuánta plata tienes, simplemente una carta que el banco dice que tú eres cliente y con eso demuestras que tienes un compromiso financiero y como te repito, la carta de invitación la tienes que hacer en un lugar del país que es totalmente oficial y tiene que ser una original a veces pasa que no llega, me ha pasado que la tiene que mandar por correo a veces el correo demora un mes pero eso sí lo puedes escanear y te la acepta la embajada pero no te da la autorización hasta que tú lleves la carta en original te puede ir haciendo el trámite para tu fecha ahora, ¿cuál es la fecha indicada? tiene que ser máximo 3 meses antes no puedes ir un día antes, ni puedes ir 4 meses antes o sea, son máximo 3 meses antes de viajar y con eso ya tranquilo tú, normalmente en mi país, en Perú para sacar una cita antes había que hacer unas colas terribles ahora no entras a la página de la embajada y con eso tú puedes solicitar una cita ahora, ¿la cita sabes cuánto dura? 5 minutos o sea, no creas que vas a estar ahí sentado hablándome ahora no, es así, tienes que llevar copias de todos sus documentos de tu DNI, la copia del pasaporte, la copia del permiso la copia de la reserva, la copia del seguro todo en dos folders uno en original y otro en puras copias entonces la embajada visualiza todos los originales se los entrega y se queda con todas las copias en el caso de la carta de invitación si no la tienes a la mano no te va a entregar el pasaporte hasta que tú le lleves la carta de invitación pero te puede autorizar la visa pero te la va a entregar el pasaporte cuando ya tú lleves la carta para ganar tiempo, ¿no? y otra cosa más y bueno, en esos 5 minutos te va a preguntar ¿a qué vas? ¿cómo se llama la persona? ¿cuál es el teléfono de esa persona? ¿no? y ¿cuánto tiempo te vas a quedar? tú tienes que tener las respuestas precisas no puedes decir no sé, bueno un mes pero si me gusta me quedo 3 no me voy del 20 de marzo al 15 de abril una cosa así tienes que tener exacto no puedes dudar por eso que ellos no tienen mucha paciencia porque hay muchísima gente que hace diario normalmente es de 8 a 12 imagínate cada 5 minutos cuánta gente hay entonces ellos no tienen ni la paciencia ni el tiempo de poder atender a una persona más de 5 minutos ¿no? y bueno eso normalmente va para los países que están restringidos ¿no? que les dan solamente la visa de turismo por 3 meses lo que yo tengo entendido es que solamente es para Perú y para Colombia que tiene que presentar toda esta documentación para otros países no en Centroamérica me parece que también es para República Dominicana y para Cuba el resto de los países van solamente con su pasaporte pero igual necesitan quedarse solamente 3 meses no pueden trabajar no se pueden casar no pueden hacer otras cosas bueno espero que esto te haya ayudado si tienes alguna consulta si necesitas algún otro tema yo feliz de la vida te lo puedo hacer espero que te suscribas que lo compartas y de mil amores puedo hacer el video que tú quieras chau chau